Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy es un día muy especial. Por un lado no sé muy bien qué quiero contar en este vídeo y por otro lado simplemente me apetecía sentarme y hablaros de lo feliz que estoy, porque hoy ha salido, y necesito que todo el mundo le dé mucho apoyo y mucho cariño, Silent Hill 2 Remake. ¿Por qué esto es importante? Porque siendo esta mi franquicia favorita y llevando tanto, tanto tiempo suspirando y necesitando que esta saga regresase, hoy por fin lo ha hecho y además ha sido acompañado de muy buenas críticas y de un camino bastante tortuoso que vamos a comentar en este vídeo. Por fin ha llegado el día, por fin tenemos por aquí, mira que cajica mabónica, Silent Hill 2, aquí la puerta de la oscuridad se ha abierto y tenemos dentro a Pyramid Head, tenemos a Pyramid Head, una pena que esté... Mira ahí hay dos yos, ¡wow! ¡Tres yos! ¡Eso es demasiado! Bueno y ahí sale Pyramid Head, una pena que salga justo detrás del disco, que por cierto el disco, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! No se podía haber hecho un disco más chachipirubli, espera que lo tengo por aquí. ¡Escúpelo! ¡Qué disco! ¡Madre! Mira que yo el tema de la serigrafía, ¡Qué disco! ¡Qué cosa más bonita! Que había un agujero y ahora ya se ha marchado, ya no está el agujero. ¿Dónde está el agujero? Que alguien le pregunta a Henry. Bueno, Silent Hill 2 Remake por fin está aquí y como he dicho ha sido un camino realmente muy largo, tortuoso y como fan de la saga tenía mucho miedo de lo que pudiera salir de aquí. No tanto porque el juego saliera mejor o peor, porque los fans de Silent Hill les hemos acostumbrados a recibir juegos que quizás no sean de la mayor calidad posible. No me preocupaba que Blobber Team no estuviera a la altura de Silent Hill 2, sino que el juego no fuera tan bueno como podría o debería ser al estar remakeando uno de los mejores juegos de la historia y que eso hiciera que la saga se sepultase total y absolutamente para siempre. Y el camino que habíamos recorrido la verdad es que no había sido sencillo, porque cuando salió Silent Hill Ascension muchos temimos lo peor. Yo siempre confié en que Blobber Team podían hacer un trabajo bueno, pero no esperaba que fueran a hacer un trabajo tan bueno como el que han hecho. Y me alegra mucho ver como al final todas las críticas, todo el odio, todas las dudas al respecto de este proyecto se han disipado en cuanto el juego ha salido y todo son buenas palabras para él. Y eso me hace muy feliz porque Silent Hill necesitaba esto, yo necesitaba esto y de verdad os lo digo, no sabía cuánto necesitaba esto. ¿Por qué? Porque Silent Hill 2 es uno de mis juegos favoritos, junto a Okami mi juego favorito de toda la historia y es un juego que realmente es muy muy importante para mí. Y hoy es uno de esos días en los que llegas a casa, apagas el móvil, cierras todas las puertas, bajas las luces te pones a jugar con tu mando, con un café, con una mantita y simplemente te dejas llevar y disfrutas y recuerdas qué fue lo que sucedió cuando jugaste este juego hace tantos años ya. Silent Hill 2 ha sido un proyecto muy tortuoso. La franquicia tuvo un final bastante agredulce con el lanzamiento de la Trinidad de la Muerte con Silent Hill Downpour, con Silent Hill HD Collection y Silent Hill Book of Memories. Y después de eso había desaparecido total y absolutamente y únicamente se hablaba de ella cuando había un día de niebla pues se hacía Trending Topic Silent Hill y todos ahí como borregosos, Silent Hill, Silent Hill y ya está. Y desde entonces pues Konami se había dedicado a sus pachinkos y nosotros teníamos que haber pues mirado a otro lado y deseado que algún día pues regresase y si no pues mira, teníamos los juegos que ya teníamos y bien que los disfrutábamos. Y yo realmente no sabía cuánto necesitaba que este proyecto saliera bien porque hace no mucho, ya os lo dije, me pasé Silent Hill 2 otra vez lo volví a disfrutar, de vez en cuando me sigo rejugando los juegos de la saga y para mí es una franquicia que pues de vez en cuando siempre me paso algún título y no es que la echase de menos como tal porque tengo Silent Hill siempre que quiera pero no sabía cuánto necesitaba un nuevo Silent Hill y no sabía cuánto necesitaba ver un Silent Hill de nueva generación porque sí, para mí este título se mete junto, tendría que hacer una lista junto a Alan Wake, junto a Black Midwood con Wukong, el juego del monete junto a, no me acuerdo cuál era el otro pero hay otro por ahí os lo dije en el top 10 del GOTY se mete entre los mejores gráficos que hemos visto hasta la fecha la ambientación que tiene este título, la atmósfera es totalmente impresionante y no sabía cuánto necesitaba simplemente pasear por Silent Hill os comenté en algún momento, creo que fue en el Versus de Resident Evil 2 que una de las cosas que a mí me falla del remake y que me falló mucho del remake del 3 es que no puedes andar por las calles de Raccoon City tranquilamente y sentirte que estás ahí y eso sí que lo tenemos ahora en Silent Hill y no sabía cuánto necesitaba que eso fuera una realidad porque al final Silent Hill es un personaje más dentro de los juegos en algunos más que en otros pero sobre todo en el 1 y en el 2 y en títulos como Downpour del cual este juego bebe bastante lo cual ya algún día me gustaría hablar de ello y reivindicar un poco Downpour porque es un gran título hay muchas ideas de Shattered Memories y de Downpour en Silent Hill 2 Remake pero claro, hace tantos años de un Silent Hill nuevo de hecho los últimos fueron de la generación de Xbox 360 y de Playstation 3 y Wii que no sabíamos cuánto había avanzado todo como para necesitar ahora un nuevo Silent Hill y la verdad es que la elección de Glover Team me parece súper acertada porque se nota que es gente que ama el juego original y que lo único que quiere es hacerle mejor añadirle cosas, expandir el lore se saben al dedillo la ciudad te coges la floristería que había en el juego original que tú ni te habías fijado que ahí había una floristería y ellos te hacen que puedas entrar en ella y eso es algo que es un mimo y un cariño que no sabéis lo mucho que me alegro porque de esta gente se ha hablado mucho y The Medium fue un título tremendamente criticado yo creo que injustamente tratado no es una maravilla de juego tampoco es uno de mis juegos favoritos de la historia pero The Medium es un juego que está bien pero se comió pues el peso y la responsabilidad de ser un sucesor espiritual de Silent Hill cuando no lo era realmente y ser el primer baluarte de la nueva generación cuando tampoco lo era porque al final ha acabado siendo multiplataforma y lo puedes jugar en cualquier lado prácticamente pero bueno luego a todo eso le han acompañado decisiones de Konami muy cuestionables porque Konami intenta hacer las cosas bien pero sigue siendo Konami ¿sabes? últimamente están muy bien tenemos ahí el Metal Gear Delta que tiene muy buena pinta tenemos las reediciones de Castlevania que están estupendas y tenemos pues una campaña de marketing que ha dejado que desear de hecho hablamos de ello cuando salió el... se anunció que se iba a hacer un remake y luego hubo totalmente silencio hasta que en un State of Play de principios de año se enseñó el juego en un estado muy malo que fuera una versión muy prematura del juego o simplemente un trailer muy mal montado el caso es que saltaron las alarmas y la gente pues puso el grito en el cielo luego sacaban imágenes por redes sociales que se veían mucho mejor que el trailer que habían enseñado pero no entendíamos muy bien qué clase de campaña extraña de publicidad se estaba haciendo porque además no se daba fecha yo de hecho llegué a dudar que este juego saliera este año cuando estaba totalmente convencido en enero que así iba a ser porque como el juego estaba en desarrollo para PlayStation 5 pues ahí quedaba la cosa nos dieron un caramelito como fuese The Sword Message que a mí me gustó mucho ya lo pudisteis ver y pues eso teníamos Ascension que no teníamos The Sword Message que oye mira buenas ideas y teníamos este Silent Hill 2 en el horizonte que cada trailer empezaba a pintar un poquito mejor y fue todo el mundo lo criticaba había como un deseo enfermizo de que este juego saliera mal y de repente en agosto creo que fue salió el trailer que yo no lo he visto no he querido verlo porque creí que se iba a salir en el juego como intro que no sale así que bueno ya me lo veré cuando me lo termine pero salió un trailer que era la intro básicamente de Silent Hill 2 remakeada con la ambientación nueva del remake y la gente empezó a decir hostia esto tiene muy buena pinta y yo ahí me sentí muy feliz de verdad os lo digo porque yo este juego lo iba a comprar saliera bien o saliera mal ojalá la buena ha salido bien pero no esperaba que fuera a salir tan bien como parece que ha salido al final entonces ese giro esa cerrada de boca esa sensación de ojo que se viene algo muy gordo me hizo muy feliz porque empecé a ver yo en redes no interactúo mucho últimamente porque me da mucha pereza pero me daba mucha pena entrar y solo leer cosas malas de Silent Hill y decía joder va a volver la saga y se la van a sepultar la vamos a volver a enterrar simplemente por odio y desconocimiento y cuando salió ese trailer me empecé a sentir muy feliz porque dije esto va a salir bien y quizás sale muy bien y la gente va a tener que reconocer porque cuando hay algo que está bien hecho solo te queda reconocer que está bien hecho y eso es lo que ha hecho Brover Team y claro salió ese trailer y ya empezaba a pintar muy bien y salieron las primeras previews de la prensa y todo el mundo hablaba maravillas del juego y dije yo gracias 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 adiós esto va a salir bien y ya no solo va a ser un joder tenemos un Silent Hill y es bueno sino que el efecto que esto tiene en la gente no sabéis lo feliz que llevo siendo las últimas 48 horas prácticamente desde la semana pasada que ya hay gente que tiene el juego porque estoy viendo todo el rato cosas por redes de Silent Hill eso me hace muy feliz quizás es mi feed de Twitter tampoco digo yo que eso sea el mundo en general pero solo estoy leyendo cosas buenas y solo estoy viendo a la gente hablar cosas buenas y cada vez que sale algo malo se le cierra la boca porque no tiene cabida en esto y eso me pone muy feliz y que sea uno de los juegos más vendidos de Steam en las últimas horas con una cantidad de reviews positivas abrumadoras lo bien que está hablando la prensa de él lo bien que Blober Team lo feliz que está Blober Team por decir oye mira pues estamos muy contentos de la recepción y tal solo puedo sonreír porque por fin mi saga favorita ha regresado y lo ha hecho por la puerta grande y encima tengo Soul Reaver a la vuelta de la esquina quiero decir que alguien me pellizque por favor que esto es un sueño y no quiero despertar no sé lo único que quiero decir con este vídeo aparte de transmitiros mi alegría porque por fin vuelve Silent Hill y lo ha hecho por la puerta grande es que este renacimiento de la saga no se quede en balde es decir este mes ya lo hemos visto en la lista de lanzamientos es destructivo para cualquier cosa y a mí me gustaría sobre todo si os gusta el terror sobre todo si os gusta el Silent Hill original sobre todo si amáis un poco toda esta franquicia apoyarlo con todo lo que tengáis comprarlo por supuesto comprarlo en PC en Playstation va a salir más adelante en Xbox también yo lo volveré a comprar claro que sí recomendárselo a vuestros amigos si os gusta claro si os parece una puta mierda pues no lo juguéis pero no os va a parecer una puta mierda porque este juego se ha hecho con un mimo con un cariño con un buen trabajo detrás que no puedo sino sonreír por lo bien que ha salido así que yo solo quiero que a la saga le vaya muy bien porque llevábamos muchísimos años en un Silent Hill y que haya regresado por la puerta grande y encima con un título tan bueno es algo que yo creo que tenemos que aplaudir y tenemos que agradecer y tenemos que agradecer a Konami por haberse arriesgado a volver a traer sus franquicias después de mucho tiempo porque creo que ha sabido mover muy bien las fichas tenemos que agradecer a Blober Team porque a pesar de todas las críticas de todo el odio de tener que salir a redes a decir que oye mira no nos digáis monsergas a nosotros escribir a Konami que nosotros no estamos haciendo el juego pero nosotros no publicamos el juego las decisiones han sido de Konami el trabajo ha sido de ellos y el trabajo ha sido tan bueno que está valorado ya no solo como uno de los mejores juegos de la franquicia sino como el mejor juego de Blober Team lo cual oye para muchos no será mucho decir para mi si lo es y es un trabajo que está totalmente alejado de lo que han hecho hasta ahora y yo estoy deseando sumergirme en Silent Hill 2 estoy deseando disfrutarlo sin guía, sin internet simplemente yo con mis cascos mi oscuridad y mi consola y cuando me lo termine cuando tenga que ser os voy a escribir un texto seguramente os traiga un merece la pena un vídeo o algo así una reflexión lo que coño sea hablando de Silent Hill 2 porque necesito hablar de Silent Hill 2 hay muchas cosas que decir hay muchas cosas que me hacen feliz de este juego y simplemente este vídeo era una forma de recordar que hoy sale Silent Hill 2 que compréis Silent Hill 2 si amáis esta franquicia y que estéis tranquilos porque la espera ha merecido la pena y Silent Hill 2 ha salido muy bien entonces eso es motivo más que de alegría para disfrutarlo así que sin más sé que es un vídeo muy disperso no sé muy bien qué es lo que quería reflejar simplemente quería sentarme y hablar de Silent Hill recordar el camino que hemos vivido porque dentro de unos años y esto pasa mucho cuando ya haya salido el remake de Silent Hill 1 que por favor hacedlo Blober Team no soltéis esta saga porque el mundo necesita más Silent Hill como este cuando salga el remake de Silent Hill 1 el del 3 el del que sea hostia el 4 con estos gráficos eso puede ser la pollota o un Silent Hill nuevo quién sabe a ver qué tal sale Silent Hill F y a ver qué pasa con Silent Hill Townfall después de que Annapurna se marchó toda la gente que trabajaba ahí aunque han comentado que el juego sigue adelante viento en popa toda vela bueno veremos hablaremos de ello por aquí el caso es ese que pues oye después de tanto tiempo la saga ha regresado y es muy bonito estar viviendo eso y simplemente quería compartir esto con vosotros así en un vídeo un poquito más íntimo así que sin más disfrutar muchísimo de Silent Hill 2 sea donde sea de verdad gozar cada minuto en esta ciudad de nuevo con James y con el resto de personajes porque es una suerte que un juego tan mítico tan legendario esto es imaginaros cuando tienes una película tu película favorita que la disfrutas la vuelves a ver la ves en bucle te sabes los diálogos la puedes disfrutar siempre que quieras pero esa primera sensación de vivir la de verla o de jugarlo por primera vez o de leerlo es algo que no puedes experimentar y veo muchos vídeos de esos de si pudiera borrarme la memoria de un juego de cual sería o de un libro o de una serie sería esta tal pues Silent Hill 2 para mi era uno de esos juegos porque para mi el viaje disfrutando por primera vez Silent Hill 2 fue algo totalmente irrepetible o eso creía porque ahora estoy pudiendo disfrutarlo otra vez desde otra perspectiva que me está sorprendiendo y que es diferente a lo que yo viví pero a la vez es igual y eso me hace no sabéis lo feliz que me hace el poder estar disfrutando Silent Hill 2 de nuevo otra vez así que sin más chicos si es vuestro primer Silent Hill por favor disfrutarlo como unos cabrones porque es algo que no vais a olvidar jamás y si ya conocéis Silent Hill o sois veteranos en la franquicia estar tranquilos disfrutar porque se viene un juegazo muy bueno así que nada chicos no sé cuántas veces me habéis pedido ya pero esto es todo un besito a disfrutar Silent Hill 2 a comprarlo a darle caña a gozar en la ciudad de la niebla eterna y nos vemos en el siguiente vídeo chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!